Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Pone y perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres hasta el fondo Del dolor Hazlo por maldado Hazlo por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No solamente Con un beso Quiero ser tuyosa Por bien O sea por mal No solamente No solamente En una forma total Gracias.